por la nueva yo la quiero ver con nosotros activa la quiero ver activa con nosotros también 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 le gusta también le gusta el ejercicio es natural ok Fatima this is this is Abigail this is Fatima nice to Fatima and Abigail continuan ustedes nice to meet you and what else I don't like that you know why because for me it's better than water mmm ok yeah I like free workers because you know I work you know on a store like Walmart it's HEV you know and I'm walking around you know dealing with customers and I need a free worker after work you know yeah because I mean so very different because for me my energy is my music oooooh osea que osea que ustedes como la Nayeli que nomas escuchan musica y se activa y jajaja jajaja ajajaja osea que para la Nayeli también fue nosotros hace zumba ajajaja esto es esto y se llama ejercicio pues vaya pre pre movimiento pre entrenamiento entrenamiento pero ella ella dice que ella prefiere la música y que con eso se motiva y con eso le da con todo es que la música realima parece nueva hija no está bien entonces brindemos como lo tomas así en serio después entonces necesita algo entonces antes que brindemos que vamos a hacer vamos a hacer cardio algo que nos haga sudar vamos a hacer pesas que vamos a hacer de calentamiento si tienes que calentar unos 10 minutos pero si quieres levantar peso tienes que no más calentarte bueno yo solo me calienta como unos 5 como se calienta perdón con cuantas me pongo a levantar peso porque este uno se le activa la hormona entonces si tú haces cardio primero y después levantar peso ya vas a estar cansado pero cuando yo hago ejercicio y yo no caliento para hacer ejercicio a mí me duele esta parte de aquí cuando yo no caliento eso voy a matar la hormona ajajaja 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 Así que tenemos un reto para vos, para Fátima también. Sí, es bueno para los reto. Tráiganme los ajos, la cebolla y el chile, por favor. Un sapo. Ah. McDonald's. A mí también, dice Dale. Vaya, entonces aquí la idea es pasarla bien. Ya que vinieron ustedes, que son personas que les gusta hacer el ejercicio, que Fátima necesita ropa que le prestan a la tapicha. Ahorita le voy a traer. Vaya, vaya, ¿quién la trae? Deja que le voy a traer. Ah, ok, ok. Dice ella que viene por verme a mí. Es que viene Alejandro a Argentina para que le ponen las pistas para el nano. Mire, bueno, allá en Houston también es caliente, ¿verdad? Sí. Porque esto también como que da más energía, el sudor también, uno se siente más inspirado. Cuando uno empieza a sudar, quiere decir que está haciendo un esfuerzo. Sí, sí, mira. Un poquito más de lo normal. Vé, nos hemos brindado, papá. Calmado. Para Randa, para la Messi. Para Randa. Vaya, entonces, a la cuenta de tres. Salud por el ejercicio, por el entrenamiento y por el workout. Salud. 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 Bueno, desde que se duerme, José, no. Yo lo había tocido ya por la marina. El cuerpo. El corazón no lo hace leer. No. No, el cuerpo, dígale. No es nada eso. Es que 11,4 puede detonar adentro. Vaya, recogenlo paso, por favor. Muchas gracias. Vaya, gracias por participar. Una chamaca que lo recogen. Uy. Ya ven que está rico, le dije que estaba rico. El sabor a guanaba le arregla. Aguanaba, ajá. Como en unos 10, 15 minutos. Vaya, descansemos para mí. El calor. Este es marido. Ni le he tocado. Depende si no sacas la energía, pasas una hora sintiéndote como omeguidito. Pero es que no es que te vas a desmayar la cara y te vas a hacer por una edad así ni nada. Porque ellos piensan con eso. Se sienten como unos piconcitos así, como que no es decir, movete, movete para que haga eso. Al menos yo dos veces le he probado y dos veces me he dado, así que. No, 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 no. Así que a mí no acabas de hacer ejercicio. Hay que sacar la energía que llevamos por dentro y le aseguro de que esto no le va a hacer nada. ¿Usted tomó? No. ¿Por qué, hija? Tráigale un troquecito, por favor, para Norma, porque era para todos. Yo lo siento parado, ya. Un traguito para Norma también de eso, por favor. El traguito para Norma. No, 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 no. ¿Qué pasa, Norma? ¿Qué pasa, hija? Míreme, palabra que... Ay, no, norma. Sí, no, que sí. Nadie tuvo la comida. ¿Qué pasa, Norma? Va, empezamos, pues. Necesita una motivación. ¿Armando? Motive a su hermana, hijo. Hey, Norma, ni por qué vas a estar flaca, mujer. Sí, motívela, hijo. ¿Qué pasa, Norma? No, 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 no. ¿Y qué quiere, papayito? ¿Queré un troqueo también? ¿Quiere un troqueo también? ¿Quiere un troqueo también? ¿Quiere un troqueo? Ah, qué rico. Hasta más, hija, man. Hola. Vamos. Están descargados. Entonces empezamos. Dame, no me digas que está la misma. Buena noche. Es que es rico, hija. Es rico. es como un refresco pero corriendo pollo ¡Fueela! Démele un trajito a poder también de ese, por favor. Ya estuvo, ya estuvo. El cuerpo, eh. Este me puso el proyecto. El cuerpo es el... Por la nariz le fue, dice. ¡Mire, mire, mire! ¡Fueela! ¡Mire el seco, ve! ¡Mire el seco, ve! ¡Mire la bensi! ¡Fueela! ¡Fueela, veinte libras! ¡Hola! No, pues ya estamos todos aquí. ¡Simon! ¡Fueela! 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 Con pollo, eh. Fue, prontáme. ¡Fueela! 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 ¿Cuándo, Abby? Te llevo 20. ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡Dele, dele, dele! ¡Dele, pues! ¡Dele! Mi pregunta es, ¿esto para qué? Porque yo la mente he perdido la siento. No sé qué hacer. Pregúntame. Mira, ve. ¿Qué andan los anámbulos? Mira, va. Sin nada, es mentira. O sea, nunca, nunca. ¿En serio? En serio, nunca había visto a la plaga tan, tan así activa. Mira, chuga, arllana, con todos los poderes. ¿Qué hacen los anámbulos ahora que todos agarren piezas? Vaya, vaya. Dele, pues, empezamos. ¿Para todo el cuerpo? Para endurar estas piernotas ricas, sabrosas que tengo. Ah, vaya, pues. Empecemos. Dígalos. Dígalos. Mamá. Ah, ok, entonces. Dele, yo que voy a hacer ejercicio. Y vos también. Que no, que no, que no. A ver, a ver, a ver, a ver. No, la mona me va a hacer porque va a hacer ejercicio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Armando! ¡Qué chula ese ejercicio este bicho, eh! ¡Qué chula ese ejercicio, eh! ¡Qué chula ese ejercicio, eh! ¡Qué chula ese ejercicio, eh! ¡Qué chula ese ejercicio! ¡Mirad, eh! ¿Has visto aquellas retas cuando las cazan en una volada? Ahorita mismo. Ajá. Dígame, pero sigue este video.